Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en www.redmisiones.tv, como así también en la FM 907 del DIAL. Hoy vamos a hacer un programa cortito, pero con una temática muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque esta salida al aire, esta oportunidad que tenemos de compartir nuevamente la compañía de ambos, tanto de ustedes como la nuestra, vamos a hablar del lugar en donde muchas personas lo eligen para divertirse. Ustedes, por ejemplo, llega el fin de semana, hoy viernes, y se preguntarán, ¿a dónde podemos ir para divertirnos esta noche? Bueno, una de las propuestas muy, pero muy fuertes y muy tentadoras es la que te brinda en la jornada del día de hoy, y bueno, la que vino promocionando ya hace un buen tiempo, el Complejo Power. Esta noche, el Complejo Power está cumpliendo 28 añitos y como siempre lo festeja a lo grande, con invitados famosos especiales, con un scouting de modelaje que, bueno, exclusivamente viene Pancho Dotto a elegir a las misioneras que van a representar a la Argentina en el modelaje, tanto nacional como internacional. Así que, qué oportunidad más que agradable para ir a festejar junto al Complejo los 28 añitos que cumple en la jornada del día de hoy. Bueno, ¿por qué salimos al aire? Porque tenemos entraditas para regalar, señores. Entraditas, bueno, para esta noche especial de los 28 añitos del Complejo Power. Una reseña cortita del surgimiento y del nacimiento de este complejo tan popular. Bueno, el Complejo Power nació hace casi aproximadamente tres décadas en la calle Bolívar. Antes, antes se encontraba el Complejo Power en la calle Bolívar. Bueno, allí comenzó a catapultarse como una marca que trascendía en las noches posadeñas en toda la región. Bueno, por Power, mejor dicho, pasaron figuras más importantes de la Argentina. Bueno, con visitas exclusivas, con el comienzo de los primeros scouting, como les decíamos, de Pancho Dotto. Antes de comenzar a anunciar a los ganadores, porque durante la tarde de la jornada del día de hoy pusimos una consigna. Subimos una foto de las entradas a nuestro perfil persona en Facebook y la consigna era darle un me gusta y comunicarse con nosotros para recibir la siguiente consigna. Que, bueno, muchas personas lo hicieron, lo respondieron adecuadamente y, bueno, en instantes vamos a estar interactuando entonces con los ganadores ya directamente. Pero antes de hacerlo, queremos compartir con ustedes el saludo del invitado especial de esta noche. ¿Quién vendrá nada más y nada menos que este actor argentino? Segundo Cernadas. Escúchenlo. Hola, ¿cómo van todos en Posadas? Bueno, les habla Segundo Cernadas. Les mando un abrazo enorme. Les cuento que el próximo viernes voy a estar ahí en Power. Me invitaron al aniversario, así que, bueno, voy a estar ahí con todos ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el viernes en Power. Chau. Viernes, 15 de junio, noche de gala, noche aniversario Power. Bueno, ya escuchábamos el saludito y, obviamente, previamente la promoción del evento de esta noche, ¿no? En el Complejo Power y la visita de Segundo Cernadas. Este reconocidísimo actor argentino que está trabajando internacionalmente. Miren ustedes, ¿no? Qué placer tener un argentino que triunfe fuera de nuestro país. Y estamos hablando a niveles altísimos en cuanto a la actuación, ¿no? Verdaderamente será un placer para todos tenerlo esta noche tan cerquita ahí en el Complejo Power. Bueno, otro gatito, por ejemplo, que podemos compartir mientras tratamos de comunicarnos con los ganadores. Bueno, el Complejo Power tiene actualmente 10 pistas diferentes con propuestas muy variadas para cada uno de los gustos. Así que, si no te gusta una pista, podés recorrer las siguientes pistas que posee Power. 10 en total. Miren ustedes, una variedad impresionante. 13 DJs en vivo. Dos sectores VIP. Una pista al aire libre. Y, bueno, un sonido y una iluminación espectacular. Verdaderamente, como decimos, ¿no? Una de las propuestas más fuertes y tentadoras para salir a divertirse el fin de semana. Llevarse lindos recuerdos de una noche inolvidable. Es ir a bailar, a divertirse y disfrutar en el Complejo Power. Y, bueno, la oportunidad de compartir con este boliche tan popular de la ciudad de Posadas los 28 añitos ha sido dada, en cierta manera, gracias a la consigna que habíamos lanzado en horas de la tarde para que ustedes participen. Les recordamos, ¿no? Habíamos subido una fotografía de las entradas en donde las consignas eran muy simples y fáciles. Un me gusta y luego un mensaje privado al perfil de Red Misiones. Y, bueno, ahí, paso siguiente, le brindamos otra consigna. Muchas personas, estuvo peleada, ¿eh? Estuvo peleado. Muchas personas se pelearon prácticamente por una de las entradas para ir a disfrutar de estos 28 añitos del Complejo Power. Bueno, y hablando de ganadores, tenemos a uno de ellos, o a una de ellas, en comunicación telefónica. Hola. 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 Bueno, a ver, ahí estamos intentando comunicarnos con uno de ellos y, bueno, hola. Hola, sí. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bien, bien, Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, acá bajo agua. Y la verdad que sí, ¿no? Pero con ganas de ir a pasar los 28 añitos con Power, ¿no? Sí, 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 de una. Me parece espectacular. Voy a secar con ellos. Exactamente. Nelson, ¿qué es lo que más te gusta de Power? Lo que más me gusta, bueno, desde que conozco, siempre me gustaron las diferentes pistas. Sí. Si bien no conozco todas, pero sí la mayoría. Sí. Me gustaron siempre los géneros musicales diferentes que hay en cada una y las promociones que tienen por los cumpleaños y cada ocasión especial. Ajá. ¿Sueles de ir muy seguido al Complejo Power? No, más o menos. No es que salgo mucho, pero sí, siempre que salgo elijo Power. Bueno. Bueno, Nelson, sos el ganador de una de las entradas, ¿sabés? Ah, sí, sí, buenísimo, gracias. Dale, entonces, bueno, por privado ya te dimos los datitos como para encontrarnos y darte, entregarte la entrada y que puedas ingresar y, bueno, a disfrutar de esta noche espectacular. Nelson va a estar con nosotros, el equipo de Red Misiones, muy cerca de las celebridades. Claro, por supuesto. Así que vamos a ver si te sacamos una foto también para el muro. Bueno, bueno, dale, sí. Dale, quedamos en contacto. Bueno, Nelson, dale. No, gracias a vos por participar. Bueno, ahí hablábamos entonces con el primer ganador de una de las entradas para ir a disfrutar de los 28 anitos que cumple en el día de hoy el Complejo Power. Bueno, próximamente nos vamos a seguir comunicando entonces con los otros dos ganadores. Porque, como les decíamos, muchas personas participaron para poder ganarse una de las entradas. Las consignas eran muy simples, pero ganaba el que era más rápido, en cierta manera, en cuanto a las respuestas, ¿no? Así que, bueno, hablamos entonces con el primer ganador, Nelson, que esta noche la va a pasar espectacular seguramente. Se va a dar el lujito también de sacarse algunas fotitos con algunos modelos porque, hay que destacar, ¿no? Va a estar Pancho Dotto realizando un nuevo scouting, una nueva selección de misioneras que representarán a la Argentina, ni más ni menos, ¿no? Así que, bueno, se va a sacar seguramente fotografías con las modelos, con el actor, con Pancho Dotto, con quien guste. Él ya tiene su entradita garantizada y va a estar con nosotros también disfrutando de los 28 años del Complejo Power. Bueno, qué oportunidad más que ideal, pese a la lluviecita. Vieron que se pronosticaba que iba a llover en esta noche, sin embargo, no es un motivo fuerte. Hay que aclarar eso, no es un motivo fuerte para decir, tenía ganas, pero ahora no voy. No, al contrario, cuando el día está así, es más que ideal para salir a divertirse. Así que, muchachos, a no perderse esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar entonces con la segunda persona que se ganó, va en la redundancia, la segunda entrada. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Analia. Hola, Analia, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tenés ganas de ir al Complejo Power esta noche? Sí, cómo no. Pero qué grande. Analia, contanos, ¿qué es lo que más te gusta del Complejo Power? Mira, que mucho tiempo voy, pero lo que más me gusta es la pista central. Ajá. ¿Y cuando te ibas, te divertías muchísimo? Sí, siempre me iba entre amigas, así siempre. Ah, mirá. Qué bonito. Qué bueno. Bueno, Analia, entonces, sos la ganadora de la segunda entrada para ir a divertirte y festejar el cumpleaños de Power en esta noche. Dale, muchas gracias, un placer. Dale, ¿no? El placer es nuestro y, bueno, muchísimas gracias por participar, Analia. Listo. De todos. Dale, chau, chau. Bueno, ya van dos, entonces, los ganadores que anunciamos de las dos entradas. No queda una todavía, porque sorteábamos tres. La primera entrada la ganó Nelson, la segunda entrada, ahí la escuchábamos hace instantes nada más, a Analia. Y, bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con el tercer ganador o ganadora. Y, bueno, que esa persona también nos cuente qué es lo que más le gusta del complejo Power. Es cierto, tiene una variedad inmensa de pistas, para decirle un número, diez pistas exactamente, que es imposible no divertirse y no disfrutar del complejo. Bueno, ahí vamos a hablar con el tercer ganador. En este sentido, ganadora. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Natalia. Hola, Natalia. Qué gusto. Con el té. Dale. ¿Tenés ganas de ir al complejo Power esta noche? Sí, cómo que no. ¿Vas a ir a divertirte con todo, no? Sí. ¿Y a sacarte foto con Segundo? Más vale. Bueno, contanos, ¿qué es lo que te gusta, o mejor dicho, lo que más te gusta del complejo Power? Lo que más me gusta es la música que pasa. Ah, ¿la música que te pasa? Sí. 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 ¿Cuál pista es la preferida? El Imperio. El Imperio. Ah, mirá vos, qué interesante, ¿eh? Buen gusto, entonces. Sí. Bueno, entonces, sos una de las ganadoras y te estaremos esperando esta noche ahí en la entrada de la puerta principal de Power para darte tu entradita y, bueno, que disfrutes junto al complejo sus 28 añitos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por participar y, bueno, ser parte de la revolución. Bueno, gracias. Dale, chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la tercer ganadora, que, bueno, tiene muchas ganas de ir a divertirse esta noche al complejo Power. Power, qué grande, ¿no? Bueno, hablamos con Nelson, con Ana Lía y mi compañero me va a decir el nombre de Natalia. Ahí está. Con Natalia son las tres personas que se ganaron estas entraditas para los 28 años del complejo Power. Queremos pedir disculpas para las personas que no han podido participar, que, bueno, que lamentablemente tenemos que elegir tres personas, pero que vamos a tener en cuenta todos para próximos sorteos. Y, bueno, cordialmente, todos invitados a este evento, desde los que están escuchando en la radio, los que nos siguen por Facebook, los que están en www.redmisiones.tv. Entonces, para no perderse, igualmente vamos a tratar de traerle lo mejor de este evento. Por supuesto. Así también lo ven después, ¿no? Pero, por supuesto. Y, bueno, hay una frase que viene al pelo, por decirlo así. Todos somos jugadores, así que en cualquier momento te puede tocar a vos ganarte algo de todo lo que sorteamos aquí en Red Misiones. En esta oportunidad, las entradas a Power. Bueno, entonces, le agradecemos a todos ustedes por participar. Nos veremos, entonces, seguramente en otra oportunidad que tengamos de salir al aire. Disfruten esta noche del cumpleaños de Power. Chau, chau. La noche a la mañana, no nos pudimos toptar, la fricción que consumaba, es que no había como apagar, el fueguito entre las piernas, este dulce colocón, mega amargo en la garganta, el que el flagor de la lucha, deja al alma envenenada, si se calla la cabeza, se puede oír el corazón, los sentimientos más profundos, son más llaves. La pasión fue consumada, y el amor abrió sus alas, la pasión fue consumida, y el amor abrió sus alas. Estás escuchando Rock Nacional. ¡Suscríbete al canal!